Pymes, Perú también con el Congreso de la República para empezar con esta forma de promocionar los productos de nuestras regiones. Huancabelica está empezando con este programa El Perú come peruano entonces esto es la caravana del sabor huancabelicano entonces hemos venido de las siete provincias estamos mostrando las potencialidades y riquezas que tiene Huancabelica mayormente de Huancabelica se habla de la pobreza pero Huancabelica tiene grandes potencialidades que para empezar hay que tener en cuenta que Huancabelica es el primer productor de energía del país ¿Qué porcentaje provee? Más o menos 42% de energía todo Lima si por allí hablábamos de repente en broma por supuesto que bajar la cuchilla de la central dejaríamos sin luz a todo Lima y todo paralizaríamos el país entero entonces eso no es ninguna amenaza sino para que se den cuenta que es una región que siempre la han considerado la más pobre del país pero al final de cuentas es una región bastante rica Ciertamente nuestra nuestra sierra es la que tiene la riqueza pero lo que pasa que se tributa en Lima pues las oficinas están en San Isidro en Miraflores y entonces se ingresa en Lima y no en la región ¿Eso es correcto? Es exactamente usted conoce muy bien ese tema definitivamente que se factura en Lima y no se factura en Huancabelica entonces por ahí a Huancabelica lo ven que es una región que no contribuye en nada imagínese cerca de 2 mil millones aproximadamente facturan de las ventas de energía ¿no? del complejo hidroenergético de Mantaro entonces lo que tienen que hacer es nosotros ya hemos sacado ya una ordenanza regional y para que tienen que facturar en la región donde que explotan y tienen que facturar allá lo mismo también las empresas mineras y todas las empresas que operan en Huancabelica van a facturar allá eso es lo que hay un acuerdo del consejo regional y creo que eso es lo justo lo que deben hacer eso y imagínense que Huancabelica es el primer productor de energía del país que actualmente también hay una producción de la cuarta etapa de la central Mantaro están haciendo con una millonaria inversión ¿no? entonces con eso más todavía va a seguir la supremacía de Huancabelica como el primer productor de energía del país y aparte de ello también somos nosotros el dueño del agua dulce justo hablando del agua presidente hace un par de días ustedes tuvieron un evento importante en Ica juntamente con el gobierno regional de Ica ¿cuál han sido realmente digamos los logros de este evento donde ha participado Sierra Exportadora promovido en todo caso por Sierra Exportadora? ahí estamos coordinando tenemos este la cuenca compartida nosotros tenemos mesa técnica del agua de Huancabelica no solamente conforma el gobierno regional sino también representantes de la sociedad civil inclusive la gente de esos lugares donde ha sido afectado de repente por la explotación del recurso hídrico entonces lo que hay que hacer es dialogar hay que conversar para llegar a buenas soluciones si hubiera algún problema pero ahora estamos aquí mostrando las potencialidades y riquezas de Huancabelica tenemos imagínense la palta que nosotros producimos en contraestación tenemos identificado 4.500 hectáreas para producir palta con fines de exportación nosotros producimos en contraestación cuando no hay producción ni en la costa ni en la selva produce la región de Huancabelica tenemos las papas nativas tenemos yogur ¿cuántas variedades de papa en la región? porque sabemos que es una de las principales regiones en el Perú que tiene mayores variedades claro es la región número uno en el país en variedad de papas nativas nosotros tenemos más de 650 variedades que mucha gente también de otras regiones están llevando de Huancabelica pero que lo hagan como peruanos hay que hacerlo hay que cultivarlo hay que producirlo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población huancabelicana somos el primer productor inclusive los chips también ya se exporta ya las papas nativas se exporta a Bélgica a Francia entonces ahí están las potencialidades que tiene que tiene Huancabelica la artesanía mismo hay que ver aquí las chalinas tenemos nuestra papa nativa en materia de trucha en materia de piscicultura presidente por supuesto Paxac está produciendo cerca de 2000 toneladas al año de truchas si nosotros somos en sí este uno de los de los primeros en tener a nivel nacional en tener recursos hídricos el agua dulce entonces en el agua dulce se cría truchas entonces se supone que cerca del 5% nomás del agua que tenemos en Huancabelica estaríamos utilizando por ejemplo para la producción de la truchicultura entonces todavía faltarían 95% imagínense cuántos miles de toneladas de trucha podríamos producir con fines de exportación dentro de la región de Huancabelica y de esa manera generar empleo dentro de la región y mejorar las condiciones económicas de muchos hogares el tema del actio es presente porque sabemos que hay una planta que han puesto a andar con una municipalidad hay que tener en cuenta de Huancabelica los padres de la ganadería lechera del Perú son huancabelicanos la familia vaso velarde el patriarca de todo esto ahora los vasos Santa María ahí vienen los descendientes entonces de ahí ellos han criado ganadería lechera de primera calidad a nivel nacional y a nivel nacional es considerado reconocido como padres de la ganadería lechera del Perú la familia vaso Santa María el ingeniero Alfonso Velázquez nos comentaba de un trabajo las alianzas estratégicas porque por lo que usted nos cuenta si a Huancabelica no debería estar considerado en extrema pobreza debería estar dentro de las regiones digamos que reparte mayor posibilidad de desarrollo definitivamente las alianzas estratégicas son muy importantes para eso nosotros estamos haciendo un trabajo también bastante importante miren en la sierra mayormente son terrenos comunales entonces hay que trabajar en la titulación de los perios rurales eso es muy importante si queremos tener inversión privada también en la zona entonces la titulación de tierra estamos avanzando bastante este año vamos a entregar cerca de 10.000 títulos en Huancabelica y hasta el 2014 que es que fenece el periodo correspondiente vamos a entregar aproximadamente 80.000 títulos de predios rurales dentro de la región Huancabelica eso también es importante para invitar la inversión privada dentro de la región si son terrenos comunales de repente inversión privada no lo vamos a tener tanto como quisiéramos pero es importante la titulación cada uno que tenga su título propiedad y con eso podemos invitar y promover la inversión privada dentro de la región entonces no solamente para miren si tenemos 4.500 hectáreas para producir palta jaz eso es importante las hierbas aromáticas muchos productos aquí hay orégano los lácteos mismos entonces invitamos por este medio a todos los hermanos huancabelicanos a la gente de Ayacucho de Junín de Ica mismo entonces todos los que viven en Lima también imagínense las hierbas aromáticas que pueda tomarse como el cedrón la muña mismo o de repente la mullaca también que es bastante agradable o la borraja por ejemplo que en tiempos de frío para la gripe para la tos o tenemos la machua también que es muy comentado algunos saben muchos saben los que saben lo consumen que sirve por ejemplo para prevenir la próstata por ejemplo entonces tenemos medicina claro medicina natural productos medicina natural totalmente natural y totalmente orgánico también estos productos Pymes Perú